Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es María Andrea, profesora de yoga de Confama para el Centro Comercial Los Molines. El día de hoy traemos una práctica de yoga para trabajarle a nuestra flexibilidad. Vamos a empezar sentados sobre nuestra colchoneta con las piernas cruzadas y con las piernas estiradas hacia adelante. Trata de mantener tu espalda derecha. Visualiza como una luz que sale desde tu coronilla y te ayuda estirándote hacia arriba. Lleva tus hombros hacia atrás y tu mentón hacia adelante y cierra por un momento tus ojos. Inhala y exhala y siente como el aire entra dentro de tu cuerpo llenándote de prana, de energía vital. Y exhala soltando tensión, soltando estrés, soltando emoción. Trae hacia ti una intención positiva para trabajar durante tu práctica de yoga. Una intención de paz, de tranquilidad, de amor, de armonía, de empatía y compasión hacia todos los seres de la naturaleza. Si deseas lleva tus manos en oración hacia el pecho y deja que esa intención crezca en ti. Hacemos una reverencia para iniciar nuestra práctica. Inhala, eleva tus brazos, llénate de aire y exhala por la boca soltando. Nuevamente inhala y exhala, suelta. Una inhalación más. Y suelta, descansa. Muy bien. Vamos a empezar nuestra práctica encima de la colchoneta. Nos acostamos boca arriba. Vamos a llevar nuestros talones hacia el suelo. Inhalando, voy a llevar mi rodilla derecha hacia el pecho y voy a llevar mi frente hacia la rodilla. Bajo cabeza, bajo la pierna y lo hago hacia el otro lado. Lo voy a hacer de forma fluida e intercalada. Haciendo el movimiento completo. Llevando mi cabeza al suelo y la cabeza hacia la rodilla. Y empiezo el contigo. Un uno. Un dos. Un tres. Un cuatro. Un cinco. Un seis. Un siete. Un ocho. Un nueve. Un diez. Un once. Un dos. Un trece. Un catorce. Un quince. Un dieciséis. Un diecisiete. Un dieciocho. Un diecinueve. Un veinte. Llevo ambas rodillas hacia el pecho. Las abrazo. Llevo movimientos suavecitos de izquierda a derecha. Voy a abrir mis brazos en cruz. Llevo ambas rodillas hacia la derecha, evitando levantar los hombros. Y siento como mi columna se desbloquea. Vuelvo al centro. Ahora voy hacia mi izquierda. Vuelvo al centro. Derecha, mirada izquierda. Vuelvo al centro. Izquierda, mirada derecha. Mando la movilidad a la columna vertebral. Y vuelvo al centro. Pongo mis manos al lado de mis caderas. Arriba. Las piernas. Talones hacia el cielo. Hacia el cielo. Yo tengo ahí un momento. Voy a bajar mi pierna izquierda y voy a dejar la pierna derecha extendida. Con mis manos, inhalando, voy a caminar hacia el tobillo. Levanto mi cabeza, llevo mi frente a las rodillas y sostengo él. Bajo la cabeza y con mis dedos me tomo el pulgar y sostengo el estiramiento. Inhalando, voy a ir llevando mi pierna hacia el lado derecho completamente extendida, abriéndome como en una bandera. Y vuelvo al centro. Flexiono la rodilla al pecho y con mi mano izquierda la llevo hacia el lado izquierdo. Abro el brazo derecho en cruz y levo mi mirada hacia la derecha. Haciendo una torsión espinal más profunda. Y vuelvo al centro. Bajamos la pierna. Repetimos con la derecha, con la izquierda. Relevo mi cabeza, voy caminando hacia mi talón y sostengo. Bajo mi pierna, me tomo el pulgar, sostengo el estiramiento. Abro mi pierna hacia la izquierda. Lo más extendida posible. Bajo mi pierna. Vuelvo al centro. Flexiono la rodilla al pecho, la abrazo. Con mi brazo izquierdo, llevo mi rodilla hacia la izquierda. Abro la derecha. Mirada a la derecha. Torsión espinal. Volvemos al centro. Flexionamos ambas rodillas al pecho. Las abrazo por debajo. Me impulso y me siento sobre mi colchoneta y paso a la postura de la pinza. Talones hacia afuera, punta de los pies, miro hacia adelante. Pongo mis manos al lado de las caderas. Siento como mi espalda está derecha y erguida. Inhalo, elevo los brazos, miro hacia arriba y bajo a toparme los deditos de los pies. Tres, miro hacia el frente, mi espalda está derecha, brazos extendidos. Siento el estiramiento en las piernas. Con la exhalación, voy flexionando mis codos, bajando un poco más, un poco más. Y ahora, dejo caer mis abuelos. Miro al frente, extiendo los brazos, mi espalda está derecha y me regreso. Ahora voy a flexionar mi pierna izquierda, mi talón lo llevo hacia la pelvis, la planta del pie contra el muslo. Inhalo, miro hacia arriba y exhalo, caigo sobre mi pierna derecha, profundizando un poco más en el estiramiento. Son movimientos lentos y fluidos. Si me siento incómodo, inhalo y con la exhalación siento como voy soltando. Me devuelvo lentamente y ahora vamos hacia el otro lado. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y vuelvo hacia arriba. Ahora, vamos a abrir nuestras piernas al ancho de nuestra colchoneta o al doble de ancho de nuestros hombros o hasta donde mi flexibilidad me genere comodidad. Inhalo, alevo mis brazos, miro hacia mi derecha y exhalo. Voy hacia mi lado derecho y caigo ahí. Inhalo y exhalo. Inhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vuelvo hacia arriba. Inhalo y exhalo. Ahora voy hacia el lado contrario. Inhalo y exhalo. Y vuelvo arriba, inhalo, reorganizo mis talones y voy hacia el frente, voy cayendo suavemente, puedo apoyar mis manos, mis brazos, mis antebrazos, trato de bajar un poco mi cabeza y sostengo ahí. Me desenvuelvo suavemente, inhalo arriba, miro a mi izquierda y bajo de forma lateral, tratando que la mano de arriba tome el pulgar de mi pie derecho, abro mi pecho, miro hacia arriba para lograr una mejor alineación y sostengo. Vuelvo arriba, inhalo, miro hacia mi derecha, ahora bajo sobre mi lateral izquierdo. Volvemos arriba, juntamos nuestras piernas, soltamos un poco, relajamos, inhalo, elevo mis brazos y exhalo por la boca. Ahora, vamos a colocar nuestras plantas de los pies juntas en postura de la mariposa. Inhalo, acomodo mi columna, hombros hacia atrás, me tomo de los empeines y trato de bajar lo más que pueda mis rodillas. Sostengo ahí con los ojos cerrados por un instante, recuerdo mi mantra, esa palabra que libera mi mente de pensamientos negativos. Inhalo, tomando una inhalación, voy cayendo hacia el frente, tratando de llevar mi frente hacia los dedos. Inhalo, tomando una inhalación, y volvemos arriba. Muy bien, junto a mis rodillas, las abrazo, inhalo, miro hacia arriba. Inhalo, inhalo, y con la exhalación, llevo mi frente hacia las dedos. Levanto mi cabeza y nos ponemos de pie sobre la colchoneta. Muy bien. Vamos a separar nuestras piernas con la punta de los pies, mirando hacia el frente. La pierna derecha la voy a llevar a 90 grados. Voy a mirar hacia mi pierna derecha y voy a flexionar mi rodilla, verificando que la punta de mi pie no sobrepase la punta del dedo gordo. Y la pierna de atrás, como ven, va girando a 45 grados. La pelvis cae. Inhalo, elevo mis brazos y miro hacia arriba, postura de Guerrero 1. Y sostengo ahí. Estiro mi pierna. Puedo llevar mis manos hacia la cintura y con la espalda recta empiezo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Ahora coloco mis manos al lado de mi pie y dejo caer mi cabeza. Estiro. Coloco nuevamente las manos en la cintura y sube. Giro hacia el frente. Traigo la punta del pie hacia el frente. Y ahora voy hacia el lado contrario, hacia mi izquierda. Giro a mi izquierda. Voy girando suavemente mi tobillo. Flexiono mi rodilla. Puedo abrir un poquito más. Arreglo mi alineación. Dejo que mi cadera, mi pelvis vaya hacia abajo. Elevo brazos. Miro hacia arriba, Guerrero 1. Estiro mi pierna. Manos hacia la cintura. Y voy cayendo sobre mi lateral izquierdo. Pongo mis manos en el suelo, frente a la rodilla. Manos a la cintura. Me elevo. Puntas de los pies miran hacia el frente. Inhalo, brazos arriba. Y ahora voy a bajar hacia adelante, tratando de apoyar mis manos en el centro de la colchoneta. Y dejo caer mi cabeza. Piernas extendidas. Si soy capaz, abro un poco más. Y voy a apoyar los antebrazos y mi cabeza en el suelo. Y voy a apoyar los antebrazos. Y voy a apoyar los antebrazos. Ibas a la cintura. Elevo. Primero mi cabeza. Manos en la cintura. Y voy hacia arriba. Puedo cerrar suavecito. Eso es, voy hacia la parte de adelante de mi colchoneta Junto a mis pies Retraigo un poco la pelvis Para que quede mi columna alineada con la cervical y la cadera Elevo mis brazos Y yo hacia arriba Y exhalando paso a la postura de la cigüeña Puedo poner mis manos al lado de los pies Puedo tomarme de los talones o de los gemelos Pero dejo caer mi cabeza Llevo suavemente el peso hacia los dedos de los pies Y extiendo bien mis rodillas Suelto mis manos Hago punta talón Abro mis piernas al ancho de mis hombros Y me quedo colgando Pego el mentón al pecho Flexiono suavemente mis rodillas Y me voy a incorporar Vértebra por vértebra Lo último que sube Es mi cabeza Le doy un masaje completo a la columna vertebral Llevo mis manos por la parte de atrás de mi espalda A la altura de los riñones Saco la pelvis Llevo mi cabeza atrás Contra postura Y vuelvo al cero Junto a mis piernas Palmas de las manos Miran hacia adelante Y por un instante Disfruto los beneficios Del estiramiento en mi cuerpo Cierro los ojos E inhalo y exhalo Movimientos lentos Busco de nuevo Sentarme sobre La colchoneta O sobre el mar de yoga Cerro mis ojos Siento mi espalda Llevo mis hombros hacia atrás Y desde el fondo de mi ser Agradezco Agradezco A mi cuerpo A mi mente A mi ser interior Por estar aquí En el momento presente Traigo esa intención positiva Hacia mi mente Y la repito Tres veces Llevo mis manos en oración Hacia el pecho Agradecemos al padre A la madre Y a los maestros De todos los linajes Por sus enseñanzas A nuestro ser interior Por estar aquí En el momento presente Y a todas las personas Que se unen con nosotros A esta práctica De esa manera De esa manera elevamos La energía de la madre tierra Hacemos una reverencia Hacemos una reverencia Para todos ellos Namaste Muchas gracias Por acompañarnos En esta práctica Del día de hoy Desde el centro comercial Los Molinos Te queremos agradecer Por seguir con todos Nuestros protocolos De bioseguridad Para acceder al centro comercial Sabemos que te estás cuidando Y si tú te cuidas Pues nos cuidas a todos Gracias por eso Nos estamos viendo La próxima semana Que tengan una feliz semana Namaste